Esta casa es un relajo, nuestra habitual sección destinada a las amas de casa que tienen inconvenientes para mantener su casa limpia y segura. Tengo algunas monografías al respecto, por ejemplo, haga de su casa el lugar más seguro. Y dice así, porque nos llaman muchas amas de casa y nos dicen, ay, 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 mi casa es insegura, socorro. Es común que en todas las casas haya un cuartito, que a veces es el living, o simplemente un armario donde se acumulan objetos en desuso. Bueno, en mi casa toda es una acumulación de objetos en desuso, de los cuales yo soy el más notable. Latas de pintura semivacías, pinceles endurecidos, que se ponen duros los pinceles porque nadie los limpió. No lo encontraron. Botellas. Eso es porque son dejados. Son dejados así. Así. Claro, adentro de la pintura. Son dejados adentro de la pintura. Algunos de estos elementos son potencialmente tóxicos e inflamables. Ah, se le inflamó el pincel. Revise su depósito con frecuencia, señora. Sí. Y descarte todo lo que ya no podrá usar. Entonces, vamos a ver cómo hacer de este lugar donde usted guarda las porquerías un lugar seguro, para que no estalle algo o para que su hijo no se coma algo. Sí, porque el nene vio que... El nene vio, vio un pincel duro... Manotea cualquier cosa. Y listo. Se lleva toda la boca, el nene. Primero, guarde las pinturas, señora. Los diluyentes... Qué lindo un diluyente, ¿eh? Sí, que es un tipo. Sí. Un diluyente, diluyente de conversaciones. Sí. Y dice, bueno, es como todas las cosas, dice el tipo. Esa clase de comentarios que diluye en cualquier conversación. Sí, pero así no llegamos a ninguna conclusión, dice el tipo. Y otras sustancias inflamables en sus envases originales. Ah, y qué sé yo cuáles eran los... ¿Y cuál era, dice? Y la latita de aguarrón. Con la etiqueta correspondiente. Usted le tiene que poner a cada envase una etiqueta que señale lo que hay dentro. Por ejemplo, querosene. Sí, ahí está. Querosene, alcohóle. Sí, alcohóle, aguarrá. Aguarrá, sí. Sí, y tínere. Y tínere. Sí. Bueno, ¿usted le pone a toda la etiqueta? ¿Cómo no? Sí. A todo lo que... Lata de basura, basura. Podredumbre. Ah, bueno. Claro, cuando voy a sacar la basura le pongo basura. ¿Ah, sí? ¿A todo lo que va a desechar también? Lo que voy a desechar es basura. No, por eso le digo, también al material, porque está bien lo que va a guardar, pero usted tiene la costumbre de etiquetar todo. Claro, para que el basurero sepa que esa es basura y no lo confunda, ya, qué sé yo, con algo útil. Después, coloque la basura en recipientes con tapa de seguridad. ¿Cómo con tapa de seguridad? Sí. El tacho de basura con llave. Ajá. ¿Para qué? Para que no se la anden abriendo por ahí los vecinos para ver qué tira usted. No, no, pero en la cocina el tacho de basura tiene que tener también la llave, para que nadie tire a la basura algo sin consultarlo, porque usted tiene que tener la última palabra acerca de lo que es desechable y lo que no lo es. Pero escúcheme, usted que vuelve tarde del trabajo, vuelve a las 3, 4 de la mañana. Claro, que su familia, por ejemplo, su familia, todo lo que juntó durante el día, cáscara de huevo, de naranja, este, el paquete de fideos, de su... ¿Todo eso tiene que esperarlo a usted? ¿Le van acumulando todo? Claro, lo va metiendo en una especie de pretacho de basura. Claro. Y usted selecciona ahí lo que... Claro, que está sujeto a un escrutinio definitivo. A una segunda selección, viene siendo. Claro. Y yo ahí saco, ¿esto cómo lo vamos a tirar? Claro, si esto sirve, che. Esto sirve, el día de mañana podemos utilizarlo para X cosas. No me tiren las cosas. Después de cada trabajo, señora, limpia bien los restos de pintura, el acerrín o el polvo que acumuló al rasquetear las superficies y los papeles. ¿Cómo rasquetear papeles? Rasquetea el diario. Nunca guarde solvente, señora, benzina u otros combustibles dentro de la casa. Es preferible almacenarlos en un garage. Claro. Alquila una cochera. No tiene auto, pero alquila una cochera. Claro, y pone benzina, combustible. Sí, contento lo de los otros autos. O dice, o un armario en el exterior. Claro, dice un armario alquilado en el Perú, por ejemplo. Y ahí guarda... Son más baratos los armarios. La benzina, sí, sí. En lo posible utilice para conservar los recipientes metálicos, herméticamente cerrados. Es decir, que usted no los pueda abrir. Nunca más. Nunca más. No los abra nunca, el equipo. Los cierres de Hermes. Evite la acumulación de materiales inflamables, como diarios y revistas. ¿El diario se inflama? Sí. Hay diarios muy inflamables y muy inflamados. Ajá. ¿A dónde vamos a parar, dice? Claro, crónica. Utilice para conservarlos recipientes metálicos, ya se lo dije, y en otro orden de cosas. No, dice, muchas veces es posible vender estos sobrantes. Vender es... Vender los diarios viejos. Viserables. Consiga la cooperación de sus chicos. ¿Lo manda a laburar al pibe? Claro. Y logrará tener la casa limpia a cambio de que ellos se ganen unos pesitos. Por trabajitas. Por favor, ¿y cómo empezó? No, no, vendiendo los diarios se ganan los pesitos. ¿Cómo empezó Rockefeller? Ah, Rockefeller empezó... Rockefeller empezó una semana, vendió un montón de diarios que había en su casa por un dólar. Sí. Al mes, mes y medio, vendió... ¿Botellas? Botellas. Botellas. Por otro dólar. Ah, bueno, ya tiene dos dólares. Nada. Después, vendió unas virutas que tenía ahí en la casa, cartones, por otro dólar. Ya son tres dólares. Y después se murió el viejo y heredó 500 millones. ¡Bien! Guarde los trapos, señora, y ropa de trabajo en recipientes metálicos. ¿Todo en recipientes metálicos? ¡Todo! ¡Bien! Sí, solo en recipientes metálicos. Los niños pequeños no deben tener acceso a los productos tóxicos. No, pónganle un recipiente metálico a los pibes también. Aquí dice, guárdelos bajo llave. ¿A los pibes? Sí, a los pibes, sí. O a una altura fuera de su alcance, fuera del alcance propio, porque una vez se tiene ganas de matarlo. Entonces, ¿qué hace? Lo tira alto, arriba del placar, ¿vio? Claro. Empuja. Pero el placar lo tiene el Perú. Bueno. Tiene que pegar fuerte. El exterior lo tiene. Eso, si usted quiere tener un lugar seguro en su casa, eso es una porquería. Pero, ya, eh. Tire todo. Eh... ¿Cómo, no están ahí nunca? No están identificados. La farmacia suelto lo compra. Sí. Pero, ¿y cómo lo pide? Así, deme algo como para tal cosa, así. Sí, no sé. Tampoco... No tome medicamento sin luz suficiente. ¿Cómo medicamento? Hay medicuro. Hay gente que toma medicamento a lo oscuro. Ah, pensé que había medicamento luminoso. Eh, no, no, no. ¿Cómo vas a tomar un medicamento a lo oscuro? Y por ahí te tomás cualquier cosa. Claro. O se lo das al que no es. ¿Cómo se lo das al que no es? Claro. Yo un día me creí que me estaba tomando un jarabe y se lo das a otro. O, gracias por ahí no es un jarabe, es una inyección. Ah, y se lo embocás a otro. Qué sé yo. Sí. Sí. Menos mal que no le tocó. Claro. Comprimido. Sí, cualquiera. Cosita. Sí, sí. Este es un buen consejo para los farmacéuticos también esto. Vivo que a veces uno va a pedir una cosa y le dan otra. Yo le digo, prenda la luz, hermano. Pues se dan inyecciones. Sí, sí, sí. Prenda la luz, porque en una de esas... Y claro. El tipo cree que la dio, la inyección, y la dio, pero a otro. Sí, sí, sí. Otro en una farmacia. Yo le conté, ¿no? Que tuve un problema. No te la daban. ¿Cómo no te la daban? ¿Cómo? No te la daban. Ellos habían hecho... Se hacían fama de que ni la sentías. Ajá. Claro. Qué mano, qué mano. Claro, los tipos te hacían bajar los lienzos, te escupían un poco ahí. No, mole, le ponían alcohol. Claro, qué sé yo. Si yo estoy mirando otra cosa. Ni tenían espejo tampoco. Si tiene espejo, vos lo veas, el tipo. Claro. Pero con el espejo te puede engañar. Tenían ahí, qué sé yo, una cosa con... Sí. El mapa de Austria. Vos mirabas ahí. O un espejo, que no era un espejo, era una foto de otro. Claro. En la misma posición. No, no tenían nada. Entonces, vos sentías que te palmeaban. Listo, ya está. Ni la sentimos, ¿no es cierto? No, decía, la verdad que no, y uno se iba. Y después seguía tan enfermo como así. Claro, sí, claro. Y te la cobraban y no te la daban la inyección. Se guardaban las inyecciones y se las vendían a otros. Sí, hasta que cayeron, ¿no? Vino un inspector. Hasta que cayeron un inspector. Cayó un inspector con un amigo. Ah, que se hizo pasar por... No, 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 que el amigo vigilaba. Ah, y pidió entrar ahí. Claro, claro. No, no, espiaba ahí. El que miraba para otro lado y vio. Y entró y dice, no te la dieron. Hay que... Hay que acusar ahí, ¿eh? Sí, sí, dice, acá, y sacó. Ve, dice, soy inspector. Yo estaba mirando al señor, dice que no se la dieron. Hicieron toda la misa, no sé, como quien... ¿Alguna cámara oculta para eso? No, 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 no le estoy diciendo que no. Un amigo era, un amigo. Ah, bueno. Pero ¿y cómo lo comprueba? ¿Dónde se va a poner una cámara oculta? Y en la solapa se pone. ¿No vio a los periodistas? En la solapa salía el mapa de Austria. Sí, sí. A mí me gustan esos periodistas que van y lo hacen entrar al tipo. Sí, sí. ¿Y cómo, cómo, dónde la llevan oculta la cámara? Y vio, no sé, en alguna parte de la ropa, en la corbata. Los tipos hablan y sale escrito abajo. No, no, eso lo traducen después. Se la ponen después la letra. Ah, y a lo mejor escriben otra cosa, o más o menos se parecen. No, 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 escriben más o menos se parecen. Pero está bien eso, ¿para qué lo hacen? ¿Ellos le avisan al tipo? No, ¿cómo le van a avisar al tipo? Como de la cámara oculta, porque algunos están bien peinados. Viejo dice, vení que vienen los de la cámara oculta. No, no. Dice, ponete el traje. Sí, dale. Contale lo que hiciste. El tipo dice, buenas tardes. Si yo, si quiere que... Ay, me equivoqué. Sí. Bueno, va de nuevo. Esto no es gratis. Si quiere que le agilice este trámite, deberá poner sobre la mesa 200 pesos. 200 pesos. La gente cuando ve una cámara... Pero, ¿cómo se hace? Se transforma a la gente, le encanta la cámara. Y buena iluminación ahí. 200 pesos. Y ahora voy a interpretar un bonito tema. Que lleva por título. Ese después no sale. Bueno, seguimos. Cerca de los chicos no deben estar nunca los insecticidas, los raticidas, los cebos para cucarachas o caracoles. Es decir, los caracoles. ¿Y por qué? Porque los chicos pueden ingerirlo. Pero si es un cebo para cucarachas, ¿por qué se va a limar el tipo? Alguien que no va a entrar el pibe. ¿Qué le interesa al pibe? Pero escúcheme, le han metido otro... Supongamos que usted tiene un deambulador. ¿Un qué? Un pibe, un deambulador. Un sonámbulo. Un deambulador. No, ¿qué es un deambulador? Un chico, digamos... Que sale a poner gallina a la noche. No, en edad de... Un melodeador. No, no, se llaman deambulador los chicos que recién empiezan a gatear y esas cosas de esa edad. ¿Se llaman deambulador? Sí, sí, hasta qué edad, che. ¿Hasta qué edad? Y más o menos hasta el año, año y enero. Y no le dijo que le quede el apodo, ¿vio cómo es? No, no, porque es un nombre técnico. Ya le empiezan deambulador y le quedó. El deambu. Deambule. Ahí viene deambu. Ahí viene deambu. ¿Qué es el deambu? Sí, deambu. ¿Cómo le va a quedar el apodo? Usted no le dice feto a los chicos y en algún momento son fetos. Sí. Sí. ¿Eh? Qué hermoso lo que nos dice. Sí. Pero me gusta más el deambu. Sí. Bueno, no, por ahí digo, los deambuladores usted tiene... ¿Vio esas cositas para las cucarachas o cebo esos negros que tienen vuelta adentro? ¿Qué? ¿Cebo negro que tienen vuelta adentro? ¿Qué? Hay unas cositas... ¿Qué pone a la cucaracha usted para traerla? Espirale. No, hay unas cositas negras que se ponen que dice que la cucaracha entra, come, da una vuelta y sale intoxicada. ¿Qué crecen entre los dedos de las patas? No, no. Bueno, son unos ceboos para cucarachas. Mirá vos. Ah, ¿y la cucaracha qué siente? Que eso le gusta. ¿Olfatea la cucaracha? ¿Tiene un olor o no? Claro. Sí. Porque tiene un olor que le gusta a la cucaracha. Claro, dice comidita, dice. Andá a saber a qué le quiere. Y andá a saber. La comida, despierta el instinto. No, usted dice las de atracción sexual, dice usted. Pero eso son para las ratas. Ay, bueno, una rata, una cucaracha, lo mismo. No, no es lo mismo. Pero el olor debe ser desigual. Pero ¿y cómo son esos? ¿Para traer a las ratas? Que las ratas se ponen como locas. Se ponen como locas. Claro, porque... Se hacen los ratones. Ahí está. Claro, porque tiene un olor que le resulta muy atracción, que la excita. Entonces va en busca de eso. ¿Y por el olor se excita? ¿Cómo? Pero claro. ¿Cómo no? No le ocurre. ¿Cómo quiere que se exciten? No sé. ¿Qué quiere que la rata hembra se ponga portaliga? Se excitan por el olor. Pero usted me está diciendo como si fuera natural que uno se excita. Pero escúcheme. Usted que cuando ole algo que allá se pone como loco. Seguro. Que le echan fleo a usted para... Pero escúcheme, la rata... ¿No vio los perros usted que tiene una perra alzada, lejos, no la ve, pero la huele, sabe que está alzada y se pone como loco el perro? Sí, como no. A mi cuñado le pasó. Sí. Que tenía una perra alzada y yo sigo un perro, pero... Bueno, ¿y? No era con él el asunto. Bueno, no, le digo que... ¿Qué hago? ¿Por qué? Porque, digo, por ahí el chiquito está ahí gateando y manotea la comida esta para las ratas. Este cebo... Ah, yo creí que... Se lo lleva a la boca. ¿Y qué? ¿Cómo y qué? Se muere, veneno. ¿Y qué? Todo eso de la atracción sexual para terminar con un chico que se come algo. Bueno, no le digo por... Bueno, está bien. Sacá los cebo para la rata. Sacálo porque es peligro. Ay, la rata se... Uuuh... Hace una rata... Pero guarda porque le queda el olor en la mano después, ¿eh? Uuuh, sí. La otra vez me corrió una rata. Bueno, finalmente, ahorre luz. Uh-huh. ¿Eh? Ahorre luz. ¿Cómo? Pero recién decíamos que hay que prender la luz para no tomarse algo. Los medicamentos. Ahorre luz. Cuando abandone la habitación, apague la luz. ¿Eh? Si toda la gente... Bueno, es claro, si se han ido los otros. Sí, claro. Usted se va de una fiesta y dice, bueno, me tengo que ir... Y apagó todas las luces cuando se fue. Y lo dejó a todos a los cubos. El último apaga la luz. Claro. No a usted. Desconecte los aparatos de televisión que se encienden instantáneamente. ¿Cómo? ¿Cómo instantáneamente? ¿Se prenden solos los aparatos de televisión? No sé, eso ya es. Ah. No ha llegado la tecnología a mi casa. No invento de... De Telefe. ¿Será eso que quiere decir? Controle que todo el mundo apague el aparato cuando ya no lo va a seguir mirando. O sea, vos le preguntás, ¿lo vas a seguir mirando el aparato? No, el aparato de... Claro. Vigile que los niños no abran la heladera a cada rato. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No sé. Porque gasta más electricidad cuando la abre. El niño. O por ahí se le queda adentro el pibe y cierra. Enrique el refrigerador lejos de la fuente de calor, por ejemplo, el sol. Elimine la escarza de la heladera si nota que tiene medio centímetro de espesor. Cambia la lamparita y ponga tubo fluorescente que consume menos energía. Pero no le entra y tiene el coche para tubo. ¿Cómo hago? Claro, tiene portalámpara, lo pone de punto. Claro. ¿Y en el auto cómo hago? No, no puede. Aparte, el tubo vio que no es la misma luz para leer y eso es una luz medio rara. Tarda en encenderse. Tarda en encenderse. En el baño vio que uno entra y tal. Sí, sí, sí. Se prende cuando ya está saliendo. Ya cuando uno sale se prende. Aparte, a veces tiene problema con el arrancador. Sí. Hay baños en algunos lugares que uno entra y se le prende la luz inmediatamente. ¿Ah, sí? Como en el margés, ¿no se acuerda? En el margés, no, ahí está. Usted abre la puerta y... ¿El margés? Usted entraba y se prendía la luz, digamos, del... El baño público de... No, no, el de la habitación. ¿Por qué iba al baño público? Ah. No, pero ahí salía la pileta o estaba en el restaurante, quería ir al baño. ¿Y se prendía la luz sola? Se prende la luz sola. Si estaba la pileta por aquí, ¿verdad? Y cuando usted pasaba, digamos, al lugar más reservado del baño, usted abría la puerta y se le encendía la luz. Claro. Si uno quería no prender la luz, digamos, por eso. No, dije, ¿por qué? Que le da vergüenza, que le paga. Y claro, por ahí dijiste que le da vergüenza si hay otra persona. No, tiene vergüenza de uno mismo incluso. No. Bueno, qué sé yo. ¿Sabe cuál es el inconveniente? Que eso tiene un tiempo de duración, tiene un automático. Ajá. ¿Cuál es? Pasan dos minutos y se le apaga la luz. Ah. Usted tiene que salir y entrar de nuevo. Tiene que salir y entrar de nuevo. Así como este. Si vos estás adentro y tenés la luz. O le pide a alguno que le entre. Claro. Entreme, dice que me he quedado a los poros. Claro, eso, eso. En lo mejor de... Claro. En lo mejor de mi vida. Préndala. O tiene que salir así como está y entra de nuevo. Claro. Hace una semientrada. Claro, porque no tiene inteligencia. No, no. Cree que entró otro. Claro. Y no le dice bienvenidos al margés, nada. No, no. Sí, no lo aplauden, nada, no. No, pero parece... Pero estos sistemas son lindos. ¿No vio los ascensores que hablan, por ejemplo? Ah, sí. Que usted llega, dice, séptimo piso, preparado para descender del ascensor. Y si usted, por ejemplo, deja la puerta abierta mucho tiempo, dice... Cerra la puerta. Claro. Dice, por favor, cierre la puerta, le dice. ¿Y si uno se fue? Sí, le siento como yo. Le chifla, tira. Por favor, cierre la puerta. ¡Uy! Te dice. ¡Uy! ¡La puerta! ¡La puerta! ¡Uy! Morocho, la puerta. Morocho. Tendrían que tener algunos mensajes más allornados, ¿no? Claro. Morocho. La puerta, hermano. Bueno, hermano. Metele, flaco, que tengo que ir para abajo. La puerta, querido. La puerta, querido. Piso. Piso. Bajando. Prontito por la salida. ¿Sube? Yo laburé de ascensorista mucho tiempo. ¿Sube? ¿Ah, sí? ¿Usted fue ascensorista? Yo fui ascensorista. No me diga. Un edificio muy grande, oficinas, ¿qué era? Sí, es un edificio de oficinas. Ah, no, es un edificio bastante alto. Bueno, yo era ascensorista. Ajá. Pinchas, ¿no? Buenas pinchas. Pinchas ahí, ¿no? Las pinchas gris. Sí. Así como erixatí. Gris. Nada más. ¿Banquito, un banquito o paraditos? No. ¿Banquetito, nada? Eh, no. Laburamos de parado. Muy bien. No, muy bien, ¿no? Está bien, claro, si la gente va parada. Él tiene que ir parado. Claro, sí, quedaba feo. Y, pero usted está todo el día ahí, sabe cómo le quedan las gambas. No importa, está todo el día ahí, pero, y bueno, la gente va parada, no voy a ir sentada una anciana, y después me veo la obligación de cederle el asiento. No. Siéntese, señora, qué sé yo. Pero no toque. Y yo, bueno, tenía el ascensor. ¿Muchas horas eran? Lo tenía preparado, el ascensor. ¿Es preparado en qué sentido? Iba rápido. Ah, lo tenía medio cebado. Ah, sí. Iba rápido. Era el más rápido. Por este Berta se lo había visto. Salía para arriba la gente. Y ve, decía. ¿Lo frenaba usted? Vio que a alguno lo frenaba, ¿no? ¿Lo frenaba bien justo? Yo lo frenaba justo. ¡Epa! Y los tipos salían. ¿Lo hacían chillar? Muchas gracias. Sí. A la gente. Se asustaban. Ni tiempo a que se mirasen en el espejo. Vio que la gente se acomoda ahí, tan rápido. Sí, sí, sí. Ya no había tiempo de nada. No había tiempo de nada. Ah, vea, yo a la tardecita sí tenía horas que yo iba paseando, ¿no? Porque abría, se quedaba un ratito mirando. Sí, salía un poco, me acomodaba los pantalones. Sí, sí, sí. Sí, claro, sí. Y bueno, un día tarde, una tardecita, ¿no? Subió una dama. Venía hacia el edificio. Subió al ascensor una dama. Claro. Sí, claro. La miré. Le digo, piso. Me mira y me dice, septembrino. Ah, qué fina la chica, septembrino. Y bueno, cerré la puerta, puse en marcha el ascensor. Codito afuera. Y la miré. ¿Los dos solos estaban? La miré, sí, sí, estábamos solos. Incluso había un tipo que estaba por subir y yo me hice el que no lo veía. Ya viene el otro. Y la miré a la joven. Y... Me pareció muy, muy hermosa. Y... Entonces, tuve una idea. Le voy a fingir que se descompone el ascensor. Ah, mire usted, qué bonito. A ver si tenemos... Un... Un episodio. Un episodio y romance, igual. Y por ahí, entre los pisos, detuve el ascensor. Hice como que no arrancaba, me movía para arriba. Pero, barbaridad. Y esas cosas que dice uno. Me caigo y me levanto. Me caigo y me levanto. Será de Dios, hay que corobarse. Le encajé una patada. ¡Eh! 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 Cosa seria que... En lugar de calmarla. No, no, yo para fingir. No, el ascensor la pongo una patada, no la mire. No, no, la típica... No, no. Entonces, bueno, recobré la calma y le dije... Señorita, hemos tenido una PAN. ¡Ah! 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 Se ha detenido el ascensor Interpisos. Por el momento, hasta que no provenga de afuera algún socorro, estamos, como quien dice, encerrados. Ajá. Y la mina... Dice, pero usted sabe que yo... padezco claustrofobia. ¡Ay, no! Tengo fobia a los colegios. Y... Me dice, ¿alguien va a venir a sacarnos? Sí, dije, ya hice sonar la alarma. Dije, mentira. No la había hecho sonar. Claro, y no se dio cuenta, la mía, no escucho nada. Claro. Y la luz, ¿cómo la dejó prendida? Yo la dejé prendida, la luz, no. Pero por ahí, la apagué. Dije, ¡oh! Por si fueran pocos nuestros males, se ha apagado la luz. Y la mina, ¡oh, oh! Muy bien. Y... Bueno, digo, vamos a esperar que alguien venga a socorrernos. Y la mina nada, se sentó ahí en el suelo. Bien, canchera. Y yo no sabía para dónde agarrar. ¿Y a dónde iba a ir? Claro. La miré... Y dije... ¿Siempre viene por acá? Sí, bueno, es un buen inicio. Es un buen inicio. Sí, pero... No, dice, no sé. No. No, 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 no me daba ninguna... Podría, no le daba el pie. Digo, ¿usted le tiene miedo a los ascensores? No, en realidad no. ¿Trabaja? ¿Eh? ¿Eh? Me dijo en realidad. No, y si ahora no, porque me quedé encerrada en este ascensor. Medio corta. Y bueno, entonces... ¿Quién yo? Dije, más y... Bueno, vámonos. Más y... La bolilla. No, puse en marcha el ascensor... ...y no anduvo. Ah. ¿Se había descompuesto en serio? En serio. Entonces empecé a los gritos. ¿Cómo los gritos? ¿Cómo? Usted que era el hombre calmo, el que entendía de la cosa. ¡Chocé, señor! 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 Tiene que ser rutina para usted eso. Eso es lo que me decía la mina, sentada en el suelo. Tranquilísimo. Esto tiene que ser rutina. ¡Chocé, señor! ¡Me con miedo! ¡Gritó! ¡Corrucilio! ¿Cuál era? ¿De los herméticos eran? No, no. ¿O de los tijeras? No, se veía un poco. Ah, bueno. Pero un poco, no. Más o menos. Y menos trepillo y piso. Y resulta que habían cerrado el edificio. Era un viernes y habían ido. ¡Uuuh! Y había fin de semana largo, ¿no? ¡Corru! ¡Gritaba yo! En el alvear. ¿Y? Entonces, la mina, ahí, cambió de actitud. Como me vio tan intranquilo, me dice, vení. ¿Cómo? Vení, hermoso, dice, no tengas miedo. Dice, a mí me gustan los hombres que pierden la calma. ¡Ah, no! No, no le salió fenómeno. ¿Qué era la claustrofóbica? ¡En serio! Le grité yo. ¿Qué le gustó? Pero yo ahí recobré la calma, ¿no? Porque, eh, vení, vení, me tranquilizó. Eso. Y usted se deja tranquilizar. Yo me dejaba tranquilizado en un sentido, ¿no? Sí. Eh, pero la mina por ahí dice, bueno, pero si estás tranquilo no me gusta tanto. Ah, perversa, ¿eh? Claro. Vos tenés que gritar, socorro, auxilio, todo el tiempo. Eh, no, pues ya los gritos, eh. ¡Socorro, serio! ¿Qué? ¿Qué? Y así estuvimos hasta el lunes. Eh, usted sin parar de gritar. Bueno, el lunes nos rescataron. Por suerte yo tenía una caja de alfajores que me había regalado un tipo. Ah, claro, para ir morfando algo. Claro, íbamos morfando unos alfajores, después nos comimos un lápiz de labio que traía ella. ¿Algo para reempujar? No había nada para reempujar a picos secos los alfajores, un alfajor es cordobese. Del tiempo. Del tiempo de inundación. Ay, Dios. Yo pensaba en limones para hacer saliva y no había acá. Y bueno. Es bárbaro. Eh, ya ahí habíamos convivido, ¿no? ¿Qué le parece? Dos días. Claro. Qué lindo. Ahora se habían entrado en confianza. Habíamos entrado en confianza. ¿Qué hace el otro lado más? ¿Eh? Sí, sí, y nos... Bueno, nos fuimos a vivir juntos. Opa. ¿Para tanto, che, fue? Eso. Pero a ella le gustaba... Fue flechazo. Claro. Sí. A ella le gustaba estar conmigo nada más que en un ascensor. Y a los gritos. Y habiendo perdido yo la calma y a los gritos. Y, claro, imagínense, en mi edificio me echaron. Sí, claro. Porque me dijo el encargado, me dice, una cosa es que lo haga en el ascensor, dice, pero además los gritos. Claro. Además, yo siempre creo que es una emergencia verdadera. Sí. Y confundo las emergencias verdaderas, digo, con... me dice el tipo, con sus noches de amor. Sí, claro. Por ahí hay... el otro día me estaba gritando una señora y yo no fui creyendo que era usted. Que era usted. Este tipo es insaciable. Claro. Entonces, bueno, cada vez se hicieron más esporádicos nuestros lances amorosos. Y un día estaba durmiendo yo y oigo en el ascensor unos gritos. ¡Socorro! ¿Qué? Era otro tipo. ¿Otro tipo gritaba? Otro tipo. Y se habría quedado encerrado, pobre tío. No, no. Nos fue a sacar el encargado y era... y era mi mujer. ¿Qué estaba? ¿Su pareja? Con un empleado. Usted le parece de la panadería. Ah, mirá vos. ¿Y pero qué? Porque usted había dejado de gritar, ya no... Claro, yo ya... ¿Fingía? Sí. Y eso es un consejo para... para los enamorados, ¿no? Hay que mantener el entusiasmo inicial... ¿Eh? ¿Qué? No, con razón. Escúcheme. ¿Y qué momento? Hay que... ¿Usted lo vivió en carne propia? No, no. ¿Cómo en carne propia? No, de ir y encontrarlos ahí. No, le digo... Mi señora estaba con un tipo. No, no. Pero usted lo encontró, digo. No, lo encontró el encargado. Ajá. ¿Eh? Me dijo, no venga, no venga Lucero. Yo me llamo Lucero. Claro, bueno, pero... Y cuando me dijo no venga, fui. Y claro, cuando no le dices... Ah, qué cuadro, compañero. Sí. Sí, toda la factura por el suelo. Y... Real de la panadería. Ah, se la vio negra usted, ¿no? Y este... Torta negra, yo. Y... Y ahí, bueno. Rompió. Y ahí le digo, hemos terminado. Así, de afuera del asesor. Olvídate de mí, dos... Tranquilo usted. Tranquilo, tranquilo. Y sí, más o menos, dolorido. Y bueno, conservando... Dolido. Conservando su postura, ¿no es cierto? Sí. Ah, qué postura le estaba durmiendo. Y bueno, y desde entonces ya renuncié incluso a mi empleo de ascensorista. ¿Por qué? Sí, porque me la recordaba, el ascensor me la recordaba. Por ahí se le quedaba el ascensor entre piso y piso, que era rutina y... Claro, y me acordaba de todo. Y gritaba. Cuando sucede algo me acuerdo de alguna otra cosa. Claro. En general. Asocia. No. ¿Cómo se llama eso? Una asociación, ¿no? Claro. La ascensor. ¿No? Digo... Y bueno. Bueno, y se tuvo que mudar del edificio también, porque el edificio también se la recordaría. En el edificio ya me llamaban el loco de la ascensor, ya. Y ella también, ¿no? La loca de la ascensor. No, ella también se mudó, yo la eché a ella, ¿no? No, no me hable de ella, astronauta. Bueno. Y bueno. Pero es que tuvo que cambiar de empleo. Cambié de empleo, sí, sí. Ah, ¿qué hace ahora? Bueno, ahora... Estoy en el subterráneo. ¿Qué depende de Cospélica? Atiendo la escalera mecánica. ¿Cómo atiende la escalera mecánica? Sí, la escalera está sola. ¿Cómo atiende la escalera mecánica? Usted le dijeron que anda sola, ¿no? ¿Y cómo anda sola? ¿Cómo que no? ¿Y cómo anda? Nosotros ahora... Eso era cuando recién lo hicieron. Ahora hace muchos años que no andan más los aparatos esos. Y abajo de la escalera mecánica hay unos galeotes. Ajá. Ahí, somos 16. En la de Carlos Pellegrini somos 16. 17 con el capataz, con el del látigo. ¿Cómo lo del látigo? Lo tienen como remero. Pero claro, nosotros tiramos del escalero. Uuuuh. Uuuuh. Todos juntos, dice. Uuuuh. Uuuuh. Y todos para el mismo lado. Claro. Y el tipo cada tanto más rápido. Sí. No paren, porque a veces alguno para para escupirse las manos o algo. Sí. Y porque nosotros vamos agarrando la misma escalera. Claro. Ay, la van tirando. Claro. De por ahí alguno que pisa, escupe. Sí, escupe. Y le agarran algún taquito, alguna por ahí. Ajá. Qué marido. La que baja debe ser más fácil, ¿no? La que baja es más fácil. ¿Por qué? Por las personas. El peso. La fuerza de gravedad ayuda. Claro. Cambio a la que sube. Bueno, es otro sueldo también, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí. Y los van rotando que están unos... Claro, no, no, no. Yo empecé en la que baja. Claro. Es el primer peldaño del escalafón, discúlpeme. Claro, está bien. Y después te ascienden a la que sube. Ajá. Pero la que sube tiene el tipo... Y no tenés que ir a menos ahí, porque no podías costar. No, no. Era asunto cuando faltan. Parte enfermo. Una tarde faltaron todos. Están quedando yo solo con la escalera que sube de Carlos Pellegrini. ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, mire cómo se hinchaba! En hora pico. Me se movía. Todavía la gente se quejaba. ¡Ay, dice esta escalera debe haber poca luz! Sí. Y de abajo se escuchaba que yo... Ahí baja tensión. Sí. ¿Y? Mucha fuerza es peligroso. A este lo conozco de algún ascensor, dijo uno. Sí, sí. Por el grito, claro, le conocieron el grito. Pero bueno, y ahí estoy. Ahí estoy. Ahí en Carlos Pellegrini está. En Carlos Pellegrini, ¿eh? Ah, bueno, voy a ir mañana. Ya, ya, ya. Yo si quiere, me avisa, me pega un grito, me dice Lucero, y yo lo subo rápido. Sí. Bueno, bueno. Bueno, por lo menos ahí está a salvo de encontrarse con señorita. A veces vio, señorita, que se olvidan de levantar la pata y se pasan. Se van para abajo. Se van para abajo. Se le cae algo ahí. Eh, caen. Los ojos abren cuando nos ven a nosotros. Claro. Han decaído, dicen las minas. Por ahí piensa que usted también se ve caído ahí. Sí. Y después que sigue ella, ¿entra otra vez la...? ¿Cómo la hace ingresar de nuevo? Y después la pasamos por el otro lado, por la entrada. ¿Por la ingresar otra vez? Cosa que no... Y le dijimos, no digas nada de lo que viste aquí. Sí, claro. Claro, está bien. Bueno, le digo que no le envidio el trabajo, ¿eh? Debe terminar muy cansado. ¿Y por qué me va a envidiar? Que es envidioso usted. No, pero puede ser envidioso. Me lo gané en buena ley, me lo gané. Sí. No, está bien, está bien. Le digo que es un trabajo bastante desagradable. Sí, sí. Hacemos horas extra, a veces. Sí. ¿Horas extra? Dice, sí, ¿y qué? ¿Le pagan bien la hora extra más o menos? Sí, no, no. ¿Eh? Sí, no, no. No, no, no me pagan bien. ¿No? Claro, las horas extra. Estamos con conflicto. Sí. Un día hicimos huelga. De brazo. Laburamos al reglamento. ¿Y cómo es el laburo al reglamento ahí? Eh... Laburamos un poco mejor. ¿Ah, Dios? Eh... Tiraban todo por el... No, pero la que sube la hacíamos bajada en la escalera. Ah, claro, al revés hacía. Al revés hacía. Para desorientar a la gente, ¿no? Y por ahí cambiábamos. Estaba subiendo y... Eh... ¡Epa! Y la gente... ¡Eh, qué... ¡Socorro! Estaban, y ahí... Claro, claro, un peligro eso. Y ahora que hay mucho shopping, todo eso debe haber mucho laburo en su gremio, ¿no? Sí, y ¿sabe qué hacíamos también? Esa era una maldad. ¿Veo que tiene una... Un pasamano? Sí, sí. También se mueve el pasamano. Sí. Bueno, resulta que hacíamos ir el pasamano para un lado y la escalera para el otro. Y la gente se deslocaba los brazos. Claro, claro. Claro, porque la gente no quiere contradecir el movimiento. ¡Claro, y ahí! Y se abrían todos. Si va para allá, debe ser para allá, dice. Se luxaban. Se daban todos esparramados en medio de la escalera. Pero bien, qué lomo que ha sacado usted. Sí, sí. Pero era por eso. No hay ropa que le aguante. No. Sí, ¿no? Parezco el increíble Hulk. Sí. Se pone verde también, pero bueno, bueno. Y nada más. Así que cuando quiera, yo me entreno en casa. ¿Ah, sí? ¿Cómo se entrenan? También. Tengo una escalerita mecánica chiquitita de tres escalones. Está bien, pero es para entrenamiento. Claro, para entrenamiento nomás. Ahora, tiene que trabajar con una ropa cómoda, volgada, ¿no? Porque tú sabes quién lo va a ver allá. No, no, trabajamos en canzoncillos. Ah, canzoncillos, claro. Este es parte del reglamento. Claro, porque transpira mucho. Canzoncillos te lo da la empresa, ¿eh? ¿Ah, sí? Te lo da la empresa, dice, eh, subterráneo de Buenos Aires, dice. Metrovía, dice. Sí, Metrovía. En un lugar así, medio, medio ubicado, dice. Nada. Este, no es para tanto, dice. Con algún logo. El logo, el logo del subterráneo. Sí, sí, sí. El logo del subterráneo. Y los colores del subterráneo. ¿Quiere que le traiga uno? ¿Carzoncillos? Claro. Sería lindo de, de, así de, para tenerlo de recuerdo, pero sin usar, ¿no? Ah, es bueno. Entonces, ¿qué recuerdo es? Claro. Ya. Y bueno, así que cuando quiera, yo le... Pero, ¿qué sabe que me, me agarró la curiosidad? ¿Usted no me dejaría entrar ahí donde está usted un día a ver? Sí. ¿Se puede? No, no, usted tiene alguna comoda, tiene que ver. Porque usted, ¿por dónde entran? Porque yo es lo que no... Sí, no, nosotros entramos por unos lugares que no son, no, por donde entra la gente. No, la gente no entra ahí abajo. No, no, por eso, no, no. Nosotros entramos por la cloaca. Como una tortuga ninjas, usted. ¿Eh? Como las tortugas ninjas. No, 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 entramos por las cloacas. Ajá. Hay un agujero que nadie lo conoce. Está bien. El cartel que dice, agujero que nadie lo conoce. Sí, sí, sí. ¿Eh? Nos metemos por ahí. Claro, claro, claro. Exclusivo para los empleados, nada más. Claro, para los empleados. Dice, agujero reservado para los empleados de... de Metrovía, dice en el caso. Sí. Dice, dice en el... Abstenerse. Sí. Pasajeros, atenerse, dice. Claro, no. Abstenerse. No, abstenganse, dice. Abstenganse. 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 Sí. Y te ponen un esqueleto. Sí, una calavera. Una calavera te ponen ahí. Sí, sacaron una foto ahí de un tipo. Sí, un flaco. Sí. Prohibido pasar que te morís. Sí, sí. Peligro, peligro. Para que la gente no vea, porque si la gente viera eso, empezarían, veo. Y yo no le subo más, ¿eh? Claro, empezaría. ¿Cómo que...? ¿Eh? Y si, por ahí piensan que el subte también lo... Claro, pero es que también. ¿Cómo es también? ¿Cómo también el subte? ¿Esto es esa chispa, esa electricidad, todo eso? No, esa es un cuete que le ponemos arriba para que... ¿Para desorientar? Claro, esa chispa. No, no, el... Abajo van pedaleando unos tipos. Como los picapiedras, ¿eh? La electricidad es peligrosa. Todo ecológico, ahora todo tracciona sangre. Ah, está bien eso. Ah, no, no, no está. Y ahora le van a poner directamente, más adelante, caballos. Pero el subte, ¿no? Qué lindo, el subte a caballos sería... ¿Cómo no? Sí, señor. Todo juré, la sepolla. Se imagina, parece el... Dos vagones, seis caballos ahí, el tipo ahí. Sí. Llega a primera junta a Plaza de Mayo y tenés que sacar los caballos, o...? Eh, no, lo sacá y lo refrescá y entra otra... Otra yunca. Claro, porque si no... Qué lindo el subterráneo a caballos. Sí, sí, sí. Voy a la alazante. Viene al trotecito, despacio. Y sabe la corriente eléctrica que se ahorra. Claro, menos peligro. Sí, pero es peligroso, Alejandro. ¿Es peligroso qué? Pero escúcheme, ¿usted vio, por ejemplo, el pasaje entre Loria y Plaza Miserere? Sí. ¿Vio que es para arriba? Sí, y él, el pecho. Y bueno, claro, ¿cómo hace los caballos? Y ahí con el látigo, el tipo. Claro. Claro, porque hay algunos tramos que son difíciles. Sí, son. Después tienen que pasar a limpiar a la noche también, pero bueno. Bueno, me gustó todo esto, ¿ves? Claro, bueno. Discúlpeme, pero me tengo que ir a dormir temprano porque... ¿Por qué? Sí, porque madrugo yo con la escalera mecánica, ya a las 6, 7 de la mañana nosotros empezamos. Ah, bueno. Bueno, está bien. Entonces me voy a dar una vueltita mañana. Bueno, cuando quiera, ya sabe, cuando ve el agujero... Sí. ...donde dice que está recién... Usted le mete nomás. Ajá, bueno, yo me mando por ahí. Donde dice que no pase, usted pasa. Yo me mando por ahí. Donde dice que no entre, usted entra. Ajá, sí. Donde dice que no venga... Sí. ...usted viene. Sí. Y así va a llegar muy lejos. Si quiere, si quiere puede ir con el calzoncillo que le ha regalado acá el hombre. También. Claro, lo presenta el calzoncillo como contraseña. Sí, así lo... Dice, mire, mire, llévelo puesto. Sí. Le muestra el calzoncillo y le dice, yo soy de acá, trabajo acá. Claro, estoy procesado. Ah, dice, ya me parecía. Usted es el que arrastra a los subterráneos. Bueno, pausa. Chao.